Buenos días, ¿ya estabas más despierta? ¿Sí? Venga, mira a ver qué hay ahí para desayunar. Te veo muy bien. Te veo que aquí tenemos muchas cosas. ¿Quieres palmerita? Tenemos, tenemos. Ayer se rompió, ayer estaba rota aquí el vaso y me he matado de dar cuenta que aquí también está rota. Bueno, patita, pues ya tenemos encima el primer día de colegio. Y como habéis visto, al despertar, como siempre, espectacular. Nos peinamos, subimos, nos vestimos. Bueno, la que no quiera pera, hay plátano. Igual, Lililla, mira a Lililla, lo que tuvimos que hacer ayer. Ponen el grapa, porque es que resulta de que se le están enormes. O sea, que si estáis buscando alguno, tanto uno como el otro, funcionan bien. Ese es el outfit que van a llevar. A ver, chicas, ya se lo. Rontad a los panditas si quieren que hagamos un vídeo con los peinados para ir al cole. En el próximo vídeo, ¿eh? A ver, chavacha, chavacha. Hemos vídeo con los peinados, los cinco peinados que más le gusta a Lilia para llevar con su cabello súper mega largo. ¿Sí o no? Ya estamos por aquí en el cole. Buenos días, chicas. Yo tenía ganas de levantarte, ¿te lo cuerdas? Sí, tenía ganas de levantarte. Buenos días. He bebido ya. Está amaneciendo. Bueno, pero hay que levantarse. Venga, enciende tu lamparita, Lilia. Porfa. Venga, que cone. Miras cómo duerme en esta niña, que lo tiran tú por todos lados. ¿Qué ha pasado con tu pijama? Ahí está el pantalón. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado calor, chiquilla? Me ha pasado mucho, pero es que si tienes una marca de invierno, invierno, invierno. Claro, y hace calorcita en la casa, pues ha pasado calor. Bueno. Venga, vamos, vamos a vestirnos o bajamos a desayunar primero. Bajamos a desayunar primero, nos lavamos la cara antes. Venga, vamos por el no. No, porque te puedes manchar. Acordaros, dijimos primero, nos lavamos la cara, después. Y nos lavamos para desayunar, y después nos subimos arriba y nos vestimos. Y hacemos la cama, ¿verdad? No. Si da tiempo, hacemos la cama. Bueno, pues vamos a arreglarnos un poquito. Me refiero a ponernos el pijama y a desayunar. Buenos días, ¿ya estamos más despiertas? ¿Sí? Muy bien. Venga, ¿vamos a bajar a desayunar? Me hace mucho ruido. Sí, este grifo es que hace mucho ruido. Vamos a darle ruido, ¿y esta luz? Venga, vamos a desayunar. Bueno, bendita, mirad qué hago, que voy a peinarme. Voy a enseñar el otro espejo. Venga. Vamos a desayunar y a vestirnos. Bueno, mirad, eso es la ropa que tengo que planchar por aquí. Esto es la cortina. Y vamos así. Bueno. Nada. Dejo. Y fresquito, que vamos a ver el fresquito que hace aquí en la hora hasta ahora. Buenos días, Daddy. Buenos días. Buenos días. Primer día de cole. Bueno, ¿ha desayunado? Venga, vamos a desayunar. Pues venga, si ya tenéis el mito del trabajo hecho, venga. ¿Rápido? Sí. Venga. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres unas galletas? ¿Qué quieres? La producen. ¿Qué quieres? Yo quiero... Una cosa de aquí. Venga, mira a ver qué hay ahí para desayunar. Te voy a desayunar. Yo creo que tengo muchas cosas. ¿Quieres palmeritas? ¿Quieres magdalena? ¿Quieres chia hoy? ¡Ay! Tengo que me voy a desayunar al cole. Eso, cógelo, que se ha caído ahí. ¿Eso vas a desayunar? Para el cole hay que llevar un sándwich o el fué o algo así, ¿vale? Venga, ¿quieres desayunar un zumito? ¿Y di ya? Al cole no se puede llevar nada de zumo. No. Lleva la botellita de agua. Mira, ¿qué quieres? Lleva la botellita de agua porque antes bebemos el agua. Claro, ¿qué quieres? Desayunas, cariño, te cuidaba, Lila. ¿Zumo? ¿Zumo de qué? ¿De sandía? ¿De sandía? No, de sandía fresquita no hay. ¿De la naranja? De la naranja, que tengo ahorita. Venga, pues desayunamos y una galletita, ¿vale? Sí. Mamá, ¿sería? No, yo he de abrirlo. ¿A mí no? Cartón de verlo. No, yo he de abrirlo. ¿Tú sabes? A ver cómo lo abro. ¿Qué es esto? ¡Puma! Muy bien. Yo no puedo ni hacer eso. Mira la cara de papá. Daddy, ¿has visto? Tenemos una mini-hull. A ver, Lila, por favor, que voy a sacar un vasito para café. O un café... O un café... Vamos a tener un café grande. Lleva tiempo sin hacer tu lo grande. Sí. A ver. Cafetera por aquí. ¿Tú, Lila no quieres? Dice que no. ¿Tú caliento o lo que es así? ¿Ah, sí? ¿Tú, Lila no quieres? Bueno. Tengo cuidado, me voy a decir de... Tenemos, tenemos. Ayer se rompió... Ayer estaba roto aquí el vaso. Y hoy me acabo de dar cuenta que este también está roto. Así que me... ¿Tienes uno? Me lo cambio y está. Ay, sí, me he hecho aquí una, mamá. Mira. Y ahora ese café se tiene que tirar, ¿no? A ver. Por favor, muchas gracias, Lila, por dármelo. ¿Qué? Muchísimas gracias por dármelo. Muchísimas gracias. Yo estoy aquí. Me quería que estaba muy para abajo y así. Y me cogí yo para abajo. Y Lila, ¿por qué no te sientas, cariño? Es que yo, yo soy muy fuerte. Ya, ya veo yo que tú eres muy fuerte. Y me va a que ser tan chiquitina. Pero las normas chiquitinas es comer sentada, que sí. ¿Vas a querer una galleta? ¿No? ¿Galletas chiquititas? ¿De sí es hoy? ¿No? Pues venga, decí una que tenemos que preparar la... Las saguicheras de... ¿Y las mochilas? De la mirita. Las mochilas están preparadas. Entonces, aquí estamos los hechos, pedazos. Ay, el café. El café. Es que os quiero enseñar la mochila. ¿Lo he explicado? Ahora después se lo enseñamos, ¿vale? Bueno, voy a echar un poquito de azúcar, leche condensada, no sé. Ahora mírales. Bueno, pediditas, pues ya tenemos encima el primer día del cole. Y como habéis visto, al despertar, como siempre, espectacular. Porque, como ya habéis visto, ellas, si se acuestan sabiendo que hay que madrugar, que se tienen que levantar temprano, que van a ir al cole, pues claro, ellas tienen otro interés y otro entusiasmo. Y eso no me cansa de decirlo nunca. El colegio va a ser para vuestro hijo lo mismo que para vosotros. Quiere decir, si soy de vaya rollo, ya de que madrugar y no tengo ganas, ya os puedo decir que esa va a ser la actitud de vuestro hijo, ¿vale? Entonces es súper importante transmitirles, pues, el nerviosismo, la ilusión, las ganas, porque así es muchísimo mejor para las dos partes, ¿vale? Aunque pensemos que es un rollo y demás, espero que yo no lo escuche. Bueno, mirad. Alí ya cereales con leche. Alí ya unas galletas o zumos. Alí cereales con leche. Yo café con leche. Sí, si nos estáis viendo desde Estados Unidos, además, veréis que nuestros desayunos son muy pobres. Que nosotros desayunamos así de poquita cantidad. Y demasiado, ¿eh? Para lo que estamos acostumbrados. Nosotros, bueno, yo en mi café con leche, le he hecho un poquito de leche condensada que quedaba y un poquito de azúcar. Pero que aquí, de todas maneras, ahora a las 12, las chicas vuelven a tener un recreo más o menos, 12, ¿no? Bueno, ya a las 12 igual a 11 y media, creo que a las 11 y media. En el que... Volven a comer lo que lleven. Fruta, sándwich, bocadillo, ¿qué voy a querer? No estoy mal hablando yo por la noche. Si no, no estoy mal hablando de nada. ¿Qué mal disimula, Lilia? Disimula muy mal, que yo no estuve hablando de nada. Entonces, ¿qué os vais a llevar? Una vez que me he hecho... Ah, el fuego, ¿no? Vale. Bueno, pues chicas, tenemos que ir terminando desayunas, que mirad la hora y tenemos que estar ya empezando a peinar, ¿vale? Así que desayunamos, nos peinamos, subimos, nos vestimos. O era primero la merienda, era primero la merienda, ¿no? Desayunado. La merienda. La merienda y nos vestimos. Y ahora tenéis que recordar que con el coronavirus, antes de salir, hay que lavarse súper bien las manos, ¿vale? Y la hoñita. Sí, pero después de comer, otra vez. Pues venga, vámonos. Bueno, ya he terminado de desayunar. Chicas, cada una su fiambrera. Muy bien, Lilia. Lo que pasa es que el plástico está ya arriba del todo, no pasa nada. Venga, ahí va. Una preguntita. ¿Qué? ¿Está más blanda? Está blandita, sí. ¿Por qué? Más durita. Es que yo quiero la durita. Ay, es que la mamá se me dejó. Bueno, la que no quiera pera y plátano. A ver dónde están los plátanos. No, todo no es aquí, mamá. No, esos ya se han gastado, mi tía. Venga. A ver, ¿entra el plátano o no? Bueno, la puedes dejar fuera en la mochila. Y tú ahí el plátano también. Como oír la mochila. ¡Oh, no, no! ¡Pero grande! Venga, sí. Pues ahora venga cada uno un paquete. ¡Uy, uy! ¡Grande, grande y grande! Venga. No, no, el paquete es ábrelo porque no llevamos plástico al cole. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, guardamos las frutas. ¿Qué hay en las frutas? Lililla. Que lo saques de aquí. Que lo echen en la fiambrera. ¿Qué es la fiambrera? No hace falta comérselo todo, ¿vale, chicas? Os digo. Primero la fruta. Por aquí. Por esta rayita de aquí. ¿Ves? Primero la fruta, ¿vale? Y después, pues, si sobra algo, para merendar. De vuelta a casa. ¿Vale? Venga. Lililla, más rápido que no llegamos, cariño. A corte. Venga, cuéntasela. Que no nos podemos llevar plástico, pero hay un plástico. Sí, sí, allí hay basura. De contenedores de plastichín, de basura, cartunes. Que lo pintamos con un spray. Claro. Y hay uno de unicornio. Pero ¿para qué lo vamos a llevar al cole? Venga, Lililla. Mirad que lo está poniendo. No, chicos. Plastichín no da bastos. Ya, por eso. Déjalo ahí. Venga, Lililla. ¿Tú te hambre, no? Ya, está hecha. Grande, ¿no? Ahí va. Venga. Y cada una su mochila. Mira que felices con su merienda. Venga. Esto de pano, mi amor. 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 Ay, por cierto, pandita. Las chicas. ¿Esta es la tuya, Lililla? Sí. Y esta es la de Lililla. Mirad. A ver. Aquí en este bolsillo interior llevan dos mascarillas de repuesto. ¿Vale? Y aquí llevan la que se van a poner hoy. Igual, Lililla. Mirad, Lililla. Lo que le tuvimos que hacer ayer. Pues, pone negrapa porque es que resulta de que se le están enormes. Pero bueno. Venga, os fui a ambrera y a vestirse. Que le vamos a enseñar a los panditos el outfit. Que ayer no lo enseñamos. No lo metas, Lililla. Eso. Fuera. ¿Qué es lo que vamos a llevar? Esa no la vamos a llevar puesta ahora. Venga. Fiambrera. Yo ya tengo preparado por aquí todo lo de peinar. Ya sabéis, fundamental. Bueno, esto es la nueva botella de agua. ¿Vale? Que en su día fue un repelente de piojo. Y este otro repelente de piojo. ¿Vale? Los dos son, para mi punto de ver, igual de buenos. O sea, que si estáis buscando alguno, tanto uno como el otro funcionan bien. Lo que pasa es que yo llevo utilizando este un par de años. ¿Vale? Ya os digo, como siempre, no es una colaboración pagada. Es mi punto de vista, mi experiencia. ¿Vale? Este no hemos quedado con él porque resulta que huele súper bien a fresa. Y a las chicas les encanta. Así que le echo un poquito de agua para peinarla. Con peine cepillo. Y luego la empadurro en repelente. Mirad, aquí tenemos ya el nuevo. Venga, la mascarilla, ponla encima de la mochila y vamos arriba a vestirnos. Venga. Rápido. Rápido, sí, venga. Bueno. Se me ha deslizado aquí un poquito. No pasa, no. Ese es el outfit que van a llevar. A ver, chicas, ensayárselo. Vamos a ventilar aquí un poquito. Camiseta. De barriguilla, más o menos. Sí, esa. Está un poquito arrugada. Pero bueno, no pasa nada. Muy bien. Y el pantalón, ¿verdad? En este caso, pantalón largo. Recordad que podéis llevar zapatillas o zapato atado. ¿Vale? Yo zapato atado. Y yo también. Pues venga, a buscar los zapatos ya. Ay, yo sé, yo sé uno. No, están aquí debajo. Y voy a buscar los chaquetes. Esto. ¿Ves? Esas son las cestas de Ikea que decíamos. Pues venga, búscate la otra. Está aquí. Muy bien. Y ahora ponte los calcetines. ¿Se puede poner estas? Que son solos y ya queda muy bien. No, pero no. Si ha preferido esas, pues ya está. Y chicas. Estas chaquetas, ¿no? ¿Están grandes? ¿Qué pasa? ¿Te das? No, esas están grandes todavía la hermana, Lilla. Ah, pues también. Esas están grandes porque Lilla tiene un 27. Bueno, chicas. Vestiros que voy a poner el nombre a esto, ¿vale? Ya está grabando. Pandita. Yo la pandita, mirad, ya estamos peinándonos. Pero sube un poquito para arriba porque mamá. Y esto, mirad, así. Así. Y no sale tu dedo, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacerte de peinada? Dos coletitas. Y tengo las pelas de Ikea. Dos coletas. Que está muy guapa ella con sus dos coletas. Esa y tú. Así, para acá y para allá. ¿Y qué hay que hacerse después de peinarse? ¿Qué te tienes que echar? En el pelo. No se los pelos vidas. Es que es chiquita. Es que es chiquita de los piojos, ¿verdad? Sí. ¿Se enseña? No, ya lo sabe. Es jabita. La presa. ¿Va a ver, Lilla? ¿Qué te va bien la raya? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y qué cosquilla, ¿verdad? Por aquí. Súper cosquilla. Es que no. Y listo. Rondar a los panditas si quieren que hagamos un vídeo con los peinados para ir al cole. En el próximo vídeo. Vea, va a echar, va a echar, va a echar. Pero es que va a echar cosquilla, cosquilla, cosquilla. Bueno, levantamos la cabeza y levantamos que nos vean mejor los panditas. Uy. Yo ya me he lavado mi cara, me he hecho mi crema. Madre mía, qué enredo que ha hecho aquí, Lilla. ¿Qué ha sido este enredo? Bueno, a ver. ¿Me lo dejo frijito? No, no. Un poquito de agua. ¿Vale? Y ahora, este era el de los piojos, que como veis, hay que embalunarse. Sí, muy bien, muy bien, ¿vale? Otro día me manchó la cara. Ah, sí, te ve mejor. Un día me manchó la cara. Sí, un día le cayó por todos lados. Y como tenía el pelo rosa y el rica y el chica es rosa, se le puso un poquito la cara rosa. Sí. ¿Verdad, no? Sí. Y ahí que no puedo, que no puedo y que no puedo. Hasta que se duchó y se le fue. Sí, yo creo que estas chicas nunca han tenido piojos. El día tuvo una vez hiembra. Pero, yo os digo, no han tenido nunca piojos. Y yo creo que es por eso, porque siempre utilizamos el repelente. Antipiojo. ¡Mamá! El repelente de piojo. Y se echa un poquito de café. Bueno, Adi ya. ¿Qué? ¿Tú qué te vas a hacer, cariño? Mamá, le muevas los panditos. No, me muevas tú, que es la que tienes el teléfono. Yo no tengo teléfono. Y ahora aquí repetimos el mismo proceso. Pero me estás haciendo baño. ¿Dónde? Aquí, me aprietas demasiado. Te aprietas mucho, le quitamos una vuelta. Pero es que entonces va a venir con pelo de loca. Si le quitamos una vuelta. ¿Ves? Se te va a deshacer la cola. ¿Ves? Bueno, después me voy a hacer bien. Y la ponerte ahí no se mueve en la cola. A ver. Bueno, déjala ahí el móvil, porque llevamos casi cuatro minutos y los pobres panditas ya no sé si te habrán visto bien o no. Ya me ha habido bien. Bueno. Ya me están viendo bien. ¿Te están viendo bien? ¿Seguro? Sí, mira. Así te ve mejor. Vamos a ponerlo todo repeinado. Muy repeinadito. ¡Mamá, me ha seguido! ¡Mamá, me ha aprendido un paso! ¡Mamá, me ha aprendido un paso! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, me ha aprendido un paso que me había inventado yo! Muy bien. Bueno. Vamos a hacer un paso. Vamos a hacer un paso. Papá, dile a una ponita. Dile a una ponita. Dile a una ponita. Dile a una ponita. Venga. Venga. ¿Qué? No pasa nada. Listo. Me ha aprieto esta. No te aprieto porque esta cola es más pequeña. Mamá, me aprieto esta. ¿Cuánto aprieto? ¿Que te la apriete más? No, que me pongo la otra a la vuelta. ¿Otra? ¿Que te la apriete más? Sí. Es que estas gomas dan mucho de sí. Y así no se te va a escapar ni un pelillo. Va, a venir como... Como si no... Ah, sí. Como si no hubiera jugado. Y ahora quitamos esta trenza. Bueno, ya le toca a Lilla. Mamá, ya me empiezo ya a quitar un poquito de la trenza. Sí. Venga, cámbiate esta. Bueno, pandita. Yo me voy a hacer una trenza. ¿Verdad, mamá? Sí. Porque es que ese es su peinado favorito. Bueno, también las dos trenzas. Bueno, sí. Pero hoy he dicho que quería una trenza. Como ha estado dos meses con trencitas, pues yo creo que le apetece quitarse el pelo de la cara. Sí, ya es como si le tuvieras suelto, ¿verdad? Sí. Pregúntale a los panditas si quieres que vean los peinados que más te gustan aquí para llevar alcohol en un vídeo. ¿Te haréis, pandita? A ver, hacemos vídeos con los peinados, los cinco peinados que más le gusta a Lilla para llevar con su cabello súper mega largo. ¿Sí o no? A mí me gusta llevar coleta, pero no puedo porque me hago mucho enredo. Depende. Hay veces que cuando lo tienes muy limpito, no. Pero claro, no es como. Pero bueno, que ya les enseñaremos tus peinados favoritos en un vídeo, ¿vale? Ok. Bueno. Lilla, ¿te has echado colonia? Lilla, ¿te has echado colonia? Sí, ya sí. Mira, ya tiene hasta su mascarilla puesta. A ver, la uña está muy larga. Vamos a limpiarla, a cortarla un poquito. Vente. Bueno, uña cortada. A ver, cortitas, cortitas y limpitas, limpitas. Y ya nos vamos, chicas. Vámonos al coche. Venga, mamá, que me ponga la mascarilla y se ve. Venga, estupendo. Ahí va. Por cierto, mamis, no olvidéis vosotras también un poquito, ¿vale? Porque nosotros no estamos libres de que se nos pille algún piojillo, ¿vale? Así que un poquito de esto de oliendo a rosa o a fresa y listo. Oye, así que sí. Os ponéis la chaqueta. Venga, os ponéis la chaquetita que hace fresco. Hoy hace mucho frío. Hoy hace fresco, sí. Hoy hace fresco. ¿Cuántas horas vas a hacer ahora mismo, Miguel? No sé. Bueno, no es que haga mucho frío, pero... Oye, mi mascarilla aquí. Así que mascarilla al canto. Tres, cuatro. ¿Aquí? Aquí llevo más. Ah, sí. Mamá, tenemos uso de problemas. Te has puesto la de tu hermana. ¿No? Esas tres, cuatro. ¿Esas tres, cuatro? Pues sí, Galilla, a ver, pruébatela. Póntela bien. Derecha, ponte derecha. Ah, espérate, tenía el pollo arremetido. Bueno, pero me la quiero quitar. Galilla, te estás perfecta, hija. ¿Quieres que me la quiero quitar? Pero no te estás pequeña. Sí, sí, Lilia, la tuya. ¿Te la quita entonces? ¿Prefieres llevártela de la lentejuela? Pues corre, sube, llévate esa y bájate la otra. A ver, Lilia, que te... Venga. Ahí va. No, 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 no me la quiero quitar. Pues venga, vámonos. No, da igual, si ya estás arriba, hija. No, da igual, si ya estás arriba, hija. Y si te gusta esa, mañana te la llevas, ¿no? A ver, delentejuela. Sí. Pues venga, chicas. ¡Vamos! Vamos al coche. Ay, gracias. Venga, vámonos. Te creo que ya lo voy. Y yo recojo la de la peluquería, no pasa nada. Mamá, llegamos tarde. Justas vamos, ya, venga, alambre, pues da la vuelta, te la ha puesto de revés, venga, todas tienen alambre de las que os he puesto para que os lleveis, vamos, tiene algún problema, ya si no, bueno, Vámonos, venga, vamos, bueno, ya estamos llegando, chicas, tenéis ganas, tiene ganas de bajarte, si, tiene ganas de ver a tu amiguita, si, 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 mucho, mucho, todavía has dormido, Lili, ya, si, Es que esa actitud es de que todavía no me he despertado, bueno, bandita, ya estamos por aquí en el cole, ¿verdad, chicas? ¿Quién tiene ganas de ir al cole? Yo, 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 tú, 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 aparcate y vas a casa, venga, la gente está haciendo bien desde el primer momento, bueno, ya estamos preparadas para bajarnos y acordaros, Sí, que no se pueden dar besos, abrazos, compartir la bebida, no nos quitamos la mascarilla, mantenemos la distancia, Exacto, ¿vale? Que no se olviden ni un ratito, venga, que nos vamos. Bueno, pues operación vuelta al cole, iniciando la vuelta al cole, superada, que sí, David, sí, más que superada, vamos. Bueno, ya está, no hemos podido grabar nada, en otras ocasiones, otro año, si hemos grabado, a lo mejor entrando, o los piefecitos, o cosas así, pero es que resulta de que, claro, con el tema del confinamiento, o con el aviru, o como sea, la situación que tenemos ahora mismo, pues claro, no se ha hecho, pues, la entrada típica, ¿vale? Solo hemos podido entrar los papás que están en primero, lo hemos podido ver a través de, pues, de la valla que tiene el cole, en fin, pero bueno, ya está, que ellas se han quedado super contentas, tenían muchísimas ganas de ir, luego dentro de un ratito las recogemos y ya les enseñamos, y que nos cuentan ellas que tal les ha ido. Y nosotros, papás, a hacer cosas, ¿verdad? Ay, seis meses que hemos estado con ellas, así que, ahora nos vemos raros, pero claro, ahora nos cunde más. Lo he dicho, ahora que os cuentan ellas que tal ha ido. El estilo es que ya estamos por casa, ¿vale? Que ya ha pasado el primer día de clase, que si no os queréis perder cómo es nuestra rutina, después de volver del cole y con todo esto del coronavirus, que no os perdáis el próximo vídeo, y que nos despedimos ya, ya, ya. También vamos a forrar libros, y os vamos a contar nuestras rutinas de tarde, y todas esas cosas, así que una, una, dos y tres. Bye, bye, pandita, nos vemos en el próximo vídeo, no olvidéis dar un like, suscribiros y compartir, y no olvidéis activar la campanita, un día más, es un día menos. Siempre positivo, nunca negativo. A ver, bueno, está mucho raro, no pasa nada. Bueno, pandita, ya estamos perfeccionando el saludo de despedida, o el texto de despedida. Ya siempre lo hago, pasa otra parte. Bueno, nos vemos, bye.